Hola niños, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas, cuidándose siempre, recuerden el lavado de las manos y no salir de esta. A ver, primero quiero comenzar felicitando a todos aquellos niños y niñas que me han enviado sus videos a mi correo y también aquellos chicos que me han enviado imágenes, he encontrado algunos alumnos que han sido muy novedosos porque me han enviado a través de la plataforma de TikTok o a través de InShot, se han utilizado distintas estrategias de video le han puesto hasta una dinámica, así que lo encuentro súper, súper bueno. Bueno, aquellos chicos que aún no me envían los videos, recuerden que yo al final de la cápsula les envío mi correo para que ustedes sepan dónde tienen que enviarlo, ¿ya? Bueno, hoy día damos comienzo a nuestra sexta cápsula, así que vamos a ver el objetivo. Ya mis queridos estudiantes, comenzamos con el objetivo de la clase de hoy. El objetivo número uno, a vivir en noticias básicas. En esta clase trabajaremos locomoción, manipulación y equilibrio. Muy bien, a comenzar. Materiales. Un cobertor, un colchonetón, un saco de dormir, lo que usted tenga en la casa. Botellas vacías. Obstáculos como unas lentejas o lo que tengan. Pelotas, balones y una cuerda. Y si no tiene una cuerda, un cinturón. Comenzamos nuestro calentamiento muscular. Despegamos los pies del suelo, pueden poner música de fondo, la música que ustedes estimen conveniente. Y hacen un pequeño trote en el lugar, más rápido, y después retroceden más lento. Después un trote más rápido y luego retroceden más lento. Lo pueden repetir muchas veces, las veces que ustedes estimen conveniente. Sigo en movimiento. Me pego los pies del suelo. Y ahora, voy a separar y juntar mis piernas. Separo, junto, separo, junto, brazos y piernas. Voy a repetir muchas veces. En el lugar y luego me desplazo hacia adelante y hacia atrás. Lo realizo en el lugar y después hacia adelante y hacia atrás. Continúo. Talón glúteo. Llevo mis talones a mis glúteos. Pongo mis palmas de las manos para que mis glúteos, mis todillos lleguen a los glúteos. Luego, de hacerlo en el lugar, me desplazo hacia adelante y hacia atrás. Siempre en movimiento. Ahora salto a pie junto, de manera lateral. Voy a un lado, luego al otro. Lo hago en el lugar. Luego me desplazo hacia adelante. Y luego hacia atrás me devuelvo en trote. Repito una vez más. Salto a pie junto. Y luego me devuelvo en un trote suave. Lo puedo repetir todas las veces que tienen conveniente. Voy ahora con un pie. Salto a un pie. Voy ida, luego vuelta y cambio de pierna. Salto, llevo una pierna arriba, mantengo en el lugar. Me desplazo hacia adelante y vuelvo hacia atrás. ¡Eso es! ¡Muy bien! Bien, voy hacia adelante y luego regreso atrás. Siempre despegando los pies del suelo. Siempre en movimiento muy activo. Voy hacia adelante, hacia atrás, con un trote suave. Me detengo. Inspiro por la nariz para recuperar. Y exhalo el aire por la boca. Flecto mi tronco hacia de manera lateral. Voy hacia un lado. Luego llego al frente. Y voy hacia el otro. Estiro mi musculatura. Estiro mis brazos. Contraigo el abdomen. Estiro mi cuerpo lo que más pueda. Y después relajo hacia abajo. ¡Muy bien! ¡Comenzamos! Ya mis queridos estudiantes. Ustedes saben que todas las clases nos planteamos un desafío. A ver, ¿cuál es ese desafío? ¡Ese mismo! Las tablas de multiplicar. Hoy día en esta cápsula trabajaremos con la tabla del número 8 y 9. En donde usted, cuando realice el ejercicio, va a tener que ir cantando la tabla. Y si usted se equivoca, va a tener que comenzar desde el principio. Explico. Voy, hago el ejercicio y digo, ¿8 por 1 cuánto es? ¡8! Voy avanzando. ¿8 por 2 cuánto es? ¡16! Y así sucesivamente. Termina con la tabla del 8 y luego continúa con la tabla del 9. En el fondo, nuestras tablas de multiplicar se van a transformar en el cronómetro de nuestros ejercicios. ¡Estamos listos! Y nos vamos a nuestra clase. Comenzamos el desarrollo de nuestra clase. Entonces, canto tabla número 7 y comienzo. Voy, reptar. Pierna extendida. Me desplazo punto y codo. Luego me levanto. Hago skipping rodilla al pecho. Paseo por zig zag. Mis obstáculos y me devuelvo. Repito una vez más. Pero ahora voy en rodada. Voy a dar mi cuerpo sobre mi cobertor. Voy en zig zag. Y me devuelvo por fuera. Obviamente, si ustedes tienen un mayor espacio, mucho mejor. Y repito una vez más. Voy punto y codo. Recuerden que van cantando las tablas de multiplicar. Y me devuelvo zig zag. Voy en rodada y repito el ejercicio con la vez que sea necesaria hasta que termine de cantar las tablas. La tabla que corresponde por cada curso. ¡Muy bien! ¡Eso es! Vamos por el segundo ejercicio. Equilibrio. Voy a pasar por encima de la cuerda, sin salirme de esta, con mi brazo extendido para que tenga un mayor equilibrio. Voy y lo repito una vez más. Pero ahora el obstáculo va a ser levantando una pierna y luego la bajo. Levanto una pierna y luego la bajo. ¡Eso es! ¡Muy bien! Ahora, siguiente obstáculo. Voy a pasar, levanto una pierna, pero... Levanto la pierna de atrás, toco el suelo. Y trato de mantener el equilibrio. Este ejercicio está con un poco más de grado de dificultad. La idea es no salirse de la cuerda. Ahora, toco el suelo y me devuelvo. Recuerden que nuestras tablas de multiplicar es el cronómetro. Ahora, me coloco un libro sobre la cabeza. Y paso por sobre esta cuerda sin que se caiga el libro. Tengo que tratar de mantener el libro en equilibrio, no salirme de la cuerda. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Estamos! Ahora vamos a colocar un grado de dificultad. La cuerda, en vez de colocar la línea recta, la vamos a colocar en forma de curva. Y usted va a tener que repetir todos los ejercicios que realizaron anteriormente. Pasan, ¿cierto? En línea, sin caerse. Luego repiten, levantando una pierna, sin salirse de esta. ¡Eso es! ¡Muy bien! Y luego, toco el suelo y continúo. Solamente repiten el ejercicio anterior, pero la cuerda cambia de forma. Ya no está de línea recta, sino está de manera curva. Repito con el libro. ¡Eso es! Si me llego a equivocar, se me cae el libro. Me coloco de nuevo y continúo el ejercicio. Hasta que termine de cantar las tablas de multiplicar. ¡Muy bien! Ya, mis queridos estudiantes, y terminamos con el tercer ejercicio. Manipulación del balón. Lo vamos a hacer rodar. Puede ser un balón, pueden ser pelotas más chicas, según el tamaño que ustedes tengan en la casa. Acá yo les estoy presentando un balón de voleibol, tengo una pelota más chica y otra pelotita mucho más pequeñita. Al frente van a colocar, simulando como jugar un bowling, yo puse unas botellas y puse un envase de quick, de lavalosas, vacías. Entonces, usted va a tener que tratar de hacer rodar el balón y tratar de botar aquellas botellas. Miren ahí, yo boté dos. La idea es botar las tres botellas. Si ustedes tienen más, pueden colocar más. Pueden repetir el ejercicio las veces que estimen conveniente. Recuerden que nuestro cronómetro son las tablas de multiplicar. ¡Eso es! Y llegamos al final de nuestra clase. La vuelta a la calma. Nos vamos a poner en posición con las piernas cruzadas. Voy a inspirar por la nariz, voy a exhalar el aire por la boca y me voy a ir hacia adelante. Fíjense la postura de mi hombro, siempre recto. Inspiro por la nariz y exhalo el aire por la boca y me voy hacia adelante. ¡Muy bien! Lo voy a repetir las veces que estimen conveniente. Ahora, separo las piernas. Si se fijan, estoy sobre un cobertor que puse en el suelo. Y voy a llevar mi cuerpo y voy a tocar la punta de los pies durante 30 segundos. Y luego, cambio hacia el otro lado. ¡Eso es! Acuérdense de mantener el abdomen contraído. La guatita bien apretadita. ¡Eso es! 30 segundos. Luego, junto las piernas, toco punta de pie. Si no puedo tocar las puntas de pie, me toco mis pantorrillas y llevo mi cuerpo por 30 segundos, sin flexionar rodillas. Luego, una vez que finalice, voy a flexionar una pierna en posición valla, así se llama. Y me voy a ir hacia atrás para extender la musculatura del muslo, llamada cuádricep. ¡Eso! Si usted puede acostarse y llegar con la espalda hacia atrás, lo puede hacer. Luego, cambia la pierna. Yo ahí estoy apoyando mis brazos atrás, pero si usted puede llegar atrás acostado, mucho mejor. 30 segundos. Y finaliza, relaja las piernas, ¿cierto? ¡Eso! Relajo la musculatura. Siempre acuérdense con la respiración, inspirando por la nariz, exhalando el aire por la boca. Estiro mis brazos, extiendo lo que más puedo. Fíjense que estoy de manera recta. Y ahora repito una vez más. Van a repetir todas las veces que ustedes quieran. ¡Súper! Nos vemos niños. ¡Hasta la próxima cápsula! ¡Señor! ¡Gracias por ver!